¿Y qué pasa crack? Estamos aquí con un nuevo vídeo en la tienda de objetos del 4 de septiembre de 2019 Estamos aquí con TheDutyVegat, con LaGoyito y con SPGTOSY Podéis suscribiros a su canal, su canal es igual que su ID de plugin Así que suscribiros ya y tendréis 5.000 años de mala suerte Uy, perdón, me he equivocado, ¿o no? Kuno, ha salido Kuno, Kenji, las garras y el halcón Somos cuatro personas en un grupo y nadie habla, genial Está ahora, Gil, lo han metido el blindado, no el blindado, sigue desde allí El filo de impacto, luego las salas mágicas del conjunto de los magos que metieron Entenidamente intensivo, girasol La skin Vector, que mola bastante Cromático Y para terminar, el nuevo gesto que han metido Jitterbug Chicos, tal vez les haya gustado y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!